de la pista y claro que si compadre sean bienvenidos y cada uno de ustedes esta noche compadre ok por ahi nos dicen que van a van a hacer el brindis y la partida de pastel de una vez compadre asi que por ahi vamos a ver estamos listos todos esta noche ya estamos listos con el brindis todos con las copas en la mano compadre por ahi disculpenme ya ando un poquito rojo por ahi andamos de gira artistica por ahi compadre a este wey compadre nos dejas despido anoche estamos listos todos por ahi con el brindis los tequilas de anoche eran para hoy carran ok